Que haya una homologación conjuntamente con el convenio colectivo docente, en los cuales en este caso en particular es un avance considerable cuando ellos firman el convenio colectivo que es a posteriores del nuestro y tiene un beneficio mayor para el compañero o la compañera que tenga que pasar por estas circunstancias. Como también es interesante, también nosotros tenemos una serie de mayores garantías que en caso de homologarse junto con el sector docente también le beneficiaría el mismo ante otro tipo de circunstancias en lo que tiene que ver con licencias y días a favor del trabajador. Decía que este derecho sí está contemplado en el convenio colectivo de los docentes, no así de los no docentes. No, en el caso de los no docentes también está contemplado. Nada más que en el caso de los docentes tiene mayor cantidad de días el trabajador o trabajadora que tenga que pasar por estas circunstancias. Y es muy importante en el sentido, ¿por qué? Porque cada uno que pasa por estas circunstancias especiales de la vida lo importante que tiene que ver en esta ampliación de día en todo lo que tiene que ver no solamente en el transitar de ese trabajador en particular sino también en lo que tiene que ver en el entorno familiar que el mismo tiene.